y muy buenas a todos chavales soy Corovo y yo os traigo aquí un poquito y el día de hoy vamos a abrir un poquito de llaves, vale, cofres, dígalo como quiera son llaves pero abrirán algo, no, las cartitas estas, entonces jugando en modo arena recogí unas cuantas llaves para, cada llave son tres horas pero si ves un vídeo que duran 30 segundos, te bajaron una hora, pero bueno, estuve jugando con la noche, cogí las llaves las cartas son tres horas, las de ocho y me dejan las llaves a silla abierta para el día de hoy poder abrir la llave que me toca, también tengo la llave diaria, también lo he cogido y jugaremos un poquito del escenario o el segundo, vamos a abrir primero las llaves diarias vale, que están aquí, bueno, claves, claves diarias, en vez de llaves son claves, pero bueno aquí oro y nada, una carta, vale, aquí es que no se pilla, aquí hay más de pillar oro y ya está oro, vale, esto normalmente es como para subir solo esas cartas bueno, pues empecemos por la primera llave, aquí, vamos a ver que le llamo, estas son de 3 horas vale, 21 de oro, maría, me da 2 y meter, vale, a la arquera, vale estas se consiguen jugando en modo arena, cuando ganas, hay veces según, te suele caer según que llave, yo por ahora, pues mira, pillé 3 de plata y una de oro, que está bien oro, meter y subir, vale solo un cartas anuales, abrimos el siguiente solito 3 cartas de cuervo y ya está bueno, la última última, última, espero, espero, que por lo menos pillar algo, algo interesante la llave de oro, 77, vale, más oro 10 de esta, o sea, una rara, ¿no? sí, una rara vale, esta no la uso, así que la voy a cambiar yo esto todavía no lo he hecho, esto lo ha hecho mi hermano, que me ha dicho si tú pones aquí una, vale, ejemplo, no quieres de la rara, ¿no? ah, ahora enseño la carta que me tocó, jugando el modo historia, eh ahora lo enseño ejemplo, ahora mismo yo no juego con con esta, ¿vale? voy a hacerlo para que lo veáis no juego, eh, un segundo vale, con esta no juego, ¿vale? si yo pero creo que es uno a ver, comercio vale creo que hay que poner uno a ver he puesto un uno, pero no entiendo no entiendo no me deja, tío no me deja, tío a ver o sea, a ver no entiendo, no entiendo a ver, a ver esta no la quiero ahhh vale a ver igual vamos a hacerlo otra vez no lo he tirado, tío dice mi hermano que si pongo se la se la tengo ahí wow esto todavía no lo entiendo, tío quiero hacer esto pero no entiendo a ver, quiero no, no consigo no consigo cambiar dice mi hermano que él la ha hecho yo no el sistema de comercio a ver si, esto ya me lo había dicho, tío pero si no deja poner aquí es la cantidad, ¿no? que quieres poner a ver quiero poner uno, tío no me deja dos no me deja, tío pongo los números no deja, tío da, da igual pues dice que ejemplo si das una amarilla te dan otra amarilla, ¿vale? así o sea, no vas a recibir yo doy un amarillo voy a recibir un euro que se supone que es superior, ¿no? por lo menos aquí la categoría es esa como es raro el amarillo el lila es héroe se supone que es es que no sé cómo van las categorías aquí pero yo creo que es así y y era eso mira, conseguí esta llena en el modo de historia a ver está chulísimo, tío no, no puedo verlo así hay un fallo podría haber un botón de información para mover el bichito entero pero mira que chulo, tío es una chica, ¿sabes? y en la foto así como lo ves parece bueno, un chico pero mira está muy chulo y no conseguí nada conseguí esto pero esta no no juego con ello ahora mismo aunque está casi pues sabes que si me subo esta le supera el gato ¿no? a ver 37 144 a ver tienes un menos de vida pero mete más a ver eso está este ataque así a ver cómo lo pongo esta no me la voy a mejorar todavía bueno, no sé me voy a mejorar para ver que cómo va me pasa son 50 creo este también creo que lo conseguí ¿vale? ya no lo he conseguido más conseguí la magia he subido el nivel esta la de flecha muy chulo a nivel 7 a nivel 7 puedes desbloquear bueno a nivel 7 cuando subes a nivel 7 puedes subir sin pagar sin pagar creo diamantes el este y bueno vamos a jugar un escenario que creo que estoy en el final no pero estoy ahí vamos a conseguir a ver que carta nos da aquí fui todo justo justo vale bueno esto que te da un poco encargar tío a ver hay combates que se están haciendo ya más complicados vale pues vamos a subir este aquí batizarle vale vale sabéis que voy a subir a este a Levi aquí arriba para que actice a ese y porque él no me puede atacar desde arriba y se suponía que yo creía que iba a hacer el ataque al azar vale porque lo lo de atrás lo de bueno los saqueros magos y todo eso tienen ataque al azar cuando lo mueve entonces lo suyo es todo el rato moverlo madre mía y a ese vale ha pillado ha pillado tío pues voy a subirme al aquí para que pille por estos dos perfecto vale voy a pillar por la chica vale por esta por Angélica y hace bastante hace 54 ya ves chaval me lo tengo que mover de sitio voy a a ver voy a perder un turno pero me lo voy a llevar me lo voy a poner debajo vale que no no recibe daño le voy a meter poder a a este que 57 y así le atiza perfecto perfecto y se lo empapela muy bien está telita sabe vale ha movido lo mueves un ataque así aleatorio pues pilla pues sabes que voy a mover este a María me la voy a poner aquí arriba y le voy a meter con este con este 57 al nomito ahí para bajarle vida a ver a mi me va a matar ya al Levin que se fijo fijo que cae si cae ya está Levin fuera y yo no movería yo ya suelo atizar voy a tirar una bola de mágica a este que tiene más vida y le voy a meter a este vamos a quitarlo primero al al troll ah vale 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 final del turno me olvidé este fuera hago lo ahí vamos a por Levin no ves es que no va a acercarse con que te muevas él me ataca me ha tirado una bola de fuego y me ha atacado por un movimiento así que lo suyo es yo me pongo aquí que no gasto nada este me what the oh vale vale madre mía la he leído muy parda tío oh no hola dios la he leído muy parda tío quería usar el de movimiento he usado el de hacer el aumento de ataque y no he hecho nada tío me cago en aumento de ataque ahora sí tío wow le tiro la bola a ver nada 8 quita 29 la bola así que hostia tío menos mal menos mal la había leído muy parda bueno una llave una llave más a ver a ver cargando menos mal sabe y vamos a ver que tarjeta de héroe nos toca aquí vamos a tenemos que abrir tenemos que abrir vale huesos 5 madre mía y que raro madre mía quiero quiero al tanque tío bueno bueno pues vamos a por el héroe a ver que tal si me da even que es el el mago que tengo al fondo que es bueno tío bueno los los que se mueven al azar que son los narqueros magos y todo recomendable por lo menos uno dos está bien te lleva dos tanques y un guerrero flipas es mi turno me tengo que quitar a este al de arriba a este que también tengo yo tristán para le voy a meter aumento a este ¿vale? porque ese cada vez que muere uno le sube el ataque y contrante me lo quite muchísimo mejor voy a darle a la arquera y voy a mover y le voy a meter a esta que me la quiero quitar rápido vale ahora sé que va a morir así que tengo que ir a ver vale a ver madre mía como he pillado ¿eh? como he pillado este me lo voy a colocar debajo espero que haga el ataque al azar y le voy a dar este a este a María perfecto el ataque al azar le ha dado a Tristán pago muerto uno sube 40 es lo que decía por eso a los suyos quitárselo rápido mira perfecto me lo he liquidado guay guay pero gracias ha sido al a Eben que la el ataque al azar bueno y María que ha hecho también luego un ataque al azar madre mía tío voy a pillar ahora ¿sabes? vale 49 ha muerto otro tío vale pues mira tengo que usar la habilidad uso la habilidad me coloco debajo este le pongo aquí perfecto ¿what? o sea ¿ha muerto y ha vuelto a resucitar? pues yo lo tengo tío no no estaba muerto ¿no? wow pues si es eso ahora lo leo ahora lo leo voy a colocarme aquí no quiero pillar por ese tío le voy a meter el aumento a este Dios a tomar por culo perfecto y ya está ya a ver ya algo más tranquilo no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada esta magia es la hostia hay otra hay otra de curación que vendrá vendrá genial ¿sabes? le voy a meter a este hay magias así por lo que he visto así hay de curación he estado mirando ahí a gente ya que lleva tiempo jugando no sé cuánto llevará el juego la verdad pero no mucho y le voy a tirar una bola de fuego ya y he visto a gente que se ha subido la magia ya de curación y casi todo el mundo que le veía la magia de curación hombre de aquí va bien para curarte y todo esto esto y de y también hay uno que hay combinación muy buena que es que intercambias una carta por otra da igual que sea enemigo y te pone a su este si imagínate se está haciendo a la defensiva y se está haciendo un cuadrado ahí todo tocho te colocas en el medio y le puedes atiezar por los dos lados si tienes un globin de estos unos tochos muy fuerte un tanque bueno vamos a abrir el cofre uy si el día del cofre 16 de oro oro o cuñal como lo quieras llamar experiencia este no y angélica uff no lo tenía tío victoria ya lo tengo todo este muy bueno tío mira si lo compartimos por facebook nos da 500 de oro sabes que a ver me tengo que hacer yo vale pues me tengo que poner con facebook tío pero bueno ya en otro momento bueno si lo compartes con facebook ya lo sé de acuerdo te da 500 de oro pues mira que bien porque no se consigue solo rápidamente mira he conseguido un logro llegar al 20 pone algo así del escenario vamos a ver la formación para ver los personajes este este 31 y 325 wow este ya sin subirlo es mucho mejor menos vida pero bueno el 50% este estoy viendo el ataque en conjunto el 50% de posibilidad de atacar al mismo oponente una vez más de tiempo sin atacar con otro caballero voy a este este me parece que ha revivido revive con 100 si si wow chaval renacimiento si bueno tiene 152 pero si muere y revive 100 wow me mola claro lo conseguí pero no lo leí hostia y este pinta bien tengo al este pero bueno ahora mismo me vendría bien es que este tiene 34 la maría y 222 de sangre y este 268 31 tiene un poco menos de ataque pero más vida y ataca a todas las direcciones este solo para arriba y abajo pues lo voy a dejar así pero cuando consiga victoria uno más este personaje me lo coloco en mi equipo que por cierto tenemos varias barajas así que me lo puedo hacer te lo puedes hacer este va aquí y sería aquí lo puedes colocar donde te venga en gana pero y ya está ya lo probaré y si me gusta pues mira paso he cambiado por uno por otro hace menos daño pero bueno también acordaros cuando hagáis lo de la baraja lo de la magia no estará igual vale este se le empujó me parece que es claro hacia la antes y esto se nos hace un empujón para atrás y nada ahí si subimos al nivel 7 y le subo el ataque este sin gastar gemita y un segundo voy a dejarlo en formación 1 y nada bueno hemos hecho bastante hemos abierto unos unos cofres o llaves hemos jugado un escenario hemos conseguido un personaje nuevo y vamos a ver el siguiente vas conseguir a ver se consiguen buenas cartas que yo aquí he conseguido en el 7 y 8 me acuerdo que he conseguido dos dos héroes de estos amarillos y aquí he conseguido también cartas que en el modo historia se gana en el modo arena entonces ya lo tengo todo sería subir de rango que parece es dificilillo y nada hay que conseguir cartas de llave si tienes suerte y te llevas una llave tocha que no sé cómo se va yo juego con combates y cuando gana es cuando recibe llave y recibe esas las de plata 3 y una de oro las otras se supone también que caen pero no sé si es cuando ahí dice que puedes pillar esas llaves pero yo no sé cómo puede ser saber la probabilidad y me gustaría en la arena dos tío mirar el golem este no puedo mira silvanos esto es un puro tanque que flipas a ver y este mirar que chulo madre mía muerte ataque un enemigo al azar y comienzo del siguiente turno si le ha liado si le ha liado muere madre mía flipas tío aparte algunos que están muy chulos este me mola tío bueno aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así dejar un like que les agradece muchísimo y nada nos vemos en el siguiente por cierto una cosa más me gustaría que lo pondré lo se lo dejaré eso se lo voy a poner en el soporte este del juego que me tiran gremios porque tú le das a la arena ahora mismo pinchas a la arena vale que está bajo deformación pinchas ahí y te meten a buscar una partida pero me gustaría que me tiran como gremios o cosillas de esas no estaría bien ya que hay rango no es si sale el primero que es japonés y son todos japonés pero bueno que hubiera un gremio tío sabes algún gremio que tú crees un gremio y hay misiones o escenarios solo para aparte para ganar o donaciones y cosillas de esas estaría interesante pero bueno el juego creo que ha salido hace poquito creo eh creo no sé cuánto tiempo lleva pero bueno sería interesante que me tiran la opción del gremio o algo más así pues lo dicho solo era eso lo que yo pienso que le faltaría algo más de chicha algo que puedas crear el gremio y que puedas yo que sé algún jefe mundial y cosillas de esas que entre el gremio o jugadores que aticen a alguno de estos que no solo porque una vez que te vas al escenario luego sería online y no sé para darle más virilla pienso yo pero bueno de aquí a que lo vayan haciendo pues como todo es como todo el juego van evolucionando evolucionando con actualizaciones de este tipo de juego pues nada lo dicho espero que haya gustado el vídeo y si es así pues nada lo vemos en el siguiente hasta luego chau chau